Quiero decirles que ya se sabe quién va a ser pues la persona que va a tomar ese cargo que dejó la tía Tatis de la Secretaría de Economía. Así que va a ser nada más y nada menos que... a ver, se les voy a poner las fotos por ahí. Raquel Buenrostro, ahí están mirando la persona que va a tomar ese cargo que dejó ayer a la tía Tatis. Así que ya es un hecho, ya lo anunció el presidente al principio de la mañanera, lo dejó saber para que así ya no haya más pues tantas cosas que andaban diciendo la oposición, hasta incluso estaban pensando que iba a ser Eddie Small. En un ratito les voy a poner también la declaración, unas declaraciones que hizo Eddie Small que grabó un video ayer también hablando del caso, lo de pues de Tatiana Cloutier y todo eso. Pero pues en tempranito nos quedamos con el video que no les pude compartir ya que llegó el presidente y pues tuvimos que ir a la mañanera. Así que les voy a poner una vez más para ver de la parte donde empieza a hablar Tatiana Cloutier cuando da su mensaje de que se despide. Así que es cortito, van a ser como dos minutos y medio más o menos. Nos vamos a ir con eso y ya después les voy a poner también el mensaje porque también hizo un mensaje por su cuenta de Instagram, mandó un mensaje saludando a la gente. Así que primero vamos a ver lo de ayer en la mañanera de Tatiana Cloutier. De ahí nos vamos con su mensaje que subió a sus redes sociales en Instagram para ser exactos. Así que vámonos con la tía Tatis, su mensaje ayer en la mañanera cuando se despide por ahí de la Secretaría de Economía. Pues buenos días, me da muchísimo gusto saludarles, poder compartir con ustedes esta carta que el presidente me permite en estos momentos hacerla pública, porque me parece que es importante poder dejar claro motivos, etcétera, y evitar sobre todo especulaciones. Gracias, señor presidente. La misma dinámica ha sido en las 57 entradas que me tocó jugar al lado del liderazgo tuyo desde la campaña y ahora como presidente de este hermoso país. No obstante, uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse. Estoy segura que no hay posición menos importante que otra, pues hasta en el público y la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores. Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada. Me paso a la porra desde donde seguiré con ánimo al equipo o, como decimos, desde el espacio común, a ser una más que trabaja por la patria, ya que la revolución de las conciencia no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país. Quisiera decir mucho más. Sin embargo, lo único que sale de mi boca y de mi corazón es gracias. Gracias una ocasión más por enseñarme a apreciar la diferencia como un espacio de respeto, de diálogo, de crecimiento y por dejarme poner mis capacidades al servicio de la patria. Y sobre todo por mostrarme que cuando de servir se trata no hay cansancio, enfermedad o barrera que no se pueda superar. Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía y tú tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y de Yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias. Bueno, pues ya miraron por ahí pues el aplauso del presidente y es cuando se acerca pues Tatiana Cloutier a abrazarlo. Entonces estaba aplaudiendo el presidente y pues sí le hace una muestra de cariño con su cara, con su rostro. Ahí pudieron ver en las imágenes, en el video. Ahora les voy a mostrar el video que subió Tatiana Cloutier en sus cuentas, en sus redes, en Instagram para ser exactos como les estaba platicando hace un momentito para que ustedes mismos pues escuchen de su propia voz el mensaje de la tía Tatis. Así que ahí les va para que lo escuchen. Ha sido un día súper largo, un día con muchas altibajos, emociones y todo. Sin embargo, no puede la tía Tatis dejar de agradecer a todos esos ciudadanos que desde el 2018 nos han seguido, nos han apoyado para seguir el proyecto de la Cuarta Transformación con nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Los mando saludar con mucho cariño, yo ya desde casa empezando a preparar la entrega a recepción formal con todas las cosas que se tienen que hacer para poder cumplir con lo que la ley nos demanda. Sin embargo, queridos sobrinos, los abrazo. Bueno, pues ya escucharon por ahí el mensaje de la tía Tatis y pues ya ves cómo ayer estuvo ese borlote de que estaban diciendo que Eddie Small iba a ser pues el que iba a convocar el presidente Andrés Manuel López Obrador para la Secretaría de Economía, pues ya vio que no fue cierto, ya todos sabemos que va a ser nada más y nada menos que Raquel Buenrostro. Y ayer también subió un video el compa Eddie Small que le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo al gurú de la moda, como lo conocen, mucha gente. Así que les voy a poner ese video que él subió a sus redes sociales para escuchar también de sus propias palabras. Este mensaje también muy, muy, muy bueno para todos ustedes. Así que nos vamos con ese mensaje. Hola a todos, los saludo con muchos besos y mucho amor. Nada más para que ya déjense de choros y de tonterías. Esas personas que empezaron a decir que yo voy a ser el nuevo secretario de Economía, por supuesto que eso no va a suceder. Yo toda mi vida he estado desde la iniciativa privada de la mano con todos los mexicanos en todos los ámbitos y todos los rubros. Y así pienso seguir. Mi partido es México y mi equipo son ustedes, mis hermanos mexicanos. Por ustedes voy a seguir. Así ha sido. Mis abuelos me inculcaron el amor por México, por todo lo que esta bendita tierra nos brindó. Ellos llegaron sin nada. Lo he platicado mucho. Le debemos muchísimo, muchos de nosotros, a esta bendita tierra y a su gente. Y se lo vamos a devolver como lo hemos hecho desde que tenemos uso de razón muchos de nosotros, porque somos muchísimos. Los buenos mexicanos somos millones. Solo es un grupito de golpistas que siempre está buscando ahí moler. Yo voy a seguir con mis videos, todo eso que han insistido para que me traten de llevar hacia sus trincheras, tanto en la parte mediática como en la parte partidista. Olvídenlo. Mi partido es México y voy a seguir defendiendo las buenas políticas y las que son responsables en la administración de los recursos públicos, como ha sido después de esta crisis global y pandemia y guerra. El presidente López Obrador y su gabinete económico han hecho un trabajo espectacular, inmaculado en el cuidado de nuestros recursos y no lo voy a dejar de decir. Por otro lado, voy a seguir hablando de economía, voy a seguir hablando de seguridad, voy a seguir hablando de temas emocionales, voy a seguir hablando de moda, voy a seguir hablando de todo lo que le ataña a la sociedad. Y eso no va a dejar de ser para que no sigan con sus cosas y si les molesta que les tire sus teatros golpistas, pues lo siento muchísimo. Voy a hablar de la inflación próximamente, del nearshoring, que me interesa mucho explicarles lo del nearshoring y todo lo que está trayendo y traerá México y de muchas otras cosas más. Los amo y los adoro, mis queridos hermanos mexicanos. Las personas somos temporales en el ejercicio de la función delegada. Todos los que tenemos una responsabilidad pública, en el caso específico de mi amiga Caprecio, reconozco Tatiana Crutir, no solo como integrante del movimiento transformador, como pionera de nuestro movimiento, coordinadora de la campaña del presidente López Obrador, vicecoordinadora en la anterior legislatura y amiga mía, a una mujer primero talentosa, congruente, consistente, luchadora, trabajadora, inteligente. Y ella misma lo dijo, que somos cíclicos, que su espacio y su tiempo había concluido, pero no con ello renunciar a seguir colaborando y participando en el proyecto de la transformación, pero ya no como funcionaria pública. Entonces hay que respetar su decisión y es una atribución que tiene el presidente de aceptar y en su caso nombrar a quien la sustituye. Volviendo al tema de las Fuerzas Armadas, ayer decía el presidente de la Cámara de Diputados que era muy notoria la coincidencia de la orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, por el voto que había realizado su hermano Ismael de mismo apellido en el Senado. Bueno, esa es una defensa que hay que reconocer la generosidad que tiene el diputado Crill con uno de sus amigos. Lo cierto es que está probado desde que se le quitó el fuero las actitudes, presuntas actividades ilícitas a las que ha venido incurriendo de manera sistemática el señor Cabeza de Vaca. Por eso le quitamos el fuero, es público, él lo sabe y lo demás, repito, es desviar la atención. No tiene nada que ver la decisión soberana que tuvo su hermano de votar en contra con los hechos en los que está involucrado presuntamente el ilícitos, el exgobernador Cabeza de Vaca. Bueno, pues ahí quedó el elogio de Ignacio Mier hacia Tatiana Cloutier. Ahora sí, vamos a cambiar.